Bartito tiene dos años. Hace unas semanas atrás le diagnosticaron un cáncer invasivo y por recomendación médica comenzó un tratamiento oncológico en el Hospital Italiano. Mientras este pequeño luchador y su familia dan la pelea más importante de sus vidas, en Tucumán organizaron una peña para colaborar con el tratamiento y su estadía en Buenos Aires. El Amuel está con un tratamiento oncológico de alta complejidad y mi hermana con mi cuñado, incluso mis otros dos sobrinos viajaron ahora, se van a quedar a vivir un tiempo prolongado allá, no sabemos cuánto, entonces la idea de los amigos fue esta, de poder juntar fondos para poder cubrir todos estos gastos que se le vendrán de aquí en más, no sabemos cuáles serán. La difusión a través de las redes sociales hizo que distintas personalidades del deporte y el humor se sumaran a esta cruzada solidaria para enviarles todas las fuerzas al gran Bartito. Por este gran guerrero que seguramente va a salir adelante de esta piedra en el camino que tiene la vida, así que nada amigos, los esperamos ahí en la peña de Bartito, así que el 21 de diciembre los esperamos, un abrazo grande. Va a haber músicos variados, un montón de gente que quiso colaborar, también aprovecho para agradecer a todos aquellos que se pusieron a disposición y también vamos a tener sorteos, las entradas están numeradas, para que sorteemos un montón de cosas que tenemos, todas también donaciones de gente que nos está colaborando. Hay camisetas, hay vouchers de compra en casa de ropa, de gente amiga, así que de todo. Para comprar las entradas para la peña se habilitó una cuenta en Instagram oficial. Además se creó la cuenta bancaria que figura en pantalla donde se pueden hacer donaciones.